Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México envió Acapulco a 110 elementos del ERUM y del agrupamiento Zorros Especializados en Rescate y Atención de Desastres, así como ambulancias, camionetas, camiones costeros, con el objetivo de brindar la ayuda necesaria a los damnificados tras el paso del huracán Otis. Así mismo, la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con la Marina, la Cruz Roja Mexicana y diversas alcaldías y estados habilitaron centros de acopio para recibir productos no perecederos, entre los que destacan aceite, arroz, frijol, azúcar, sal, sopas instantáneas, papel higiénico, jabón, pasta dental, escobas, cloro, guantes de plástico. La lista completa de estos centros de acopio, ahí está en la pantalla, son los productos básicos, los de primera necesidad que se requieren cuando no hay disponibilidad de productos. Las tiendas, por lo menos en el puerto, en la costera, lo que se pudo ver ayer en las imágenes, están destruidas y además hubo ya saqueos a estos comercios que quedaron destruidos por el paso del huracán Otis. Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana y se siguen recibiendo donaciones en los centros de acopio para apoyar a la población de Guerrero, que resultó damnificada por el paso del huracán Otis. Es por ello que vamos primero con mi compañero Israel Lorenzana, quien está en la sede nacional de la Cruz Roja. Buenos días, Israel. Adelante. Mario, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Estamos ubicados exactamente a las afueras de esta sede nacional de la Cruz Roja mexicana, donde ya han comenzado desde el día de ayer con este centro de acopio para los damnificados del huracán Otis allá en Guerrero. Y Mario, pues vamos a ingresar para que la gente se dé cuenta cómo ya han estado pues trayendo ayuda y bueno, pues rápidamente lo que la gente puede traer pues es despensa, aceite, arroz, frijol, lentejas, azúcar, sal, latas de chiles, café, por supuesto, también productos de higiene personal. Pero Mario, si me lo permites, vamos a platicar rápidamente con el Coordinador Nacional del Voluntariado de la Cruz Roja, quien por supuesto está aquí al pie del cañón, aquí checando cómo llegan, por supuesto, la ayuda. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Fernando Rivera, Coordinador Nacional del Voluntariado de la Cruz Roja Mexicana. Fernando, muchísimas gracias. ¿Qué puede traer la gente para ayudar a los damnificados de Guerrero? Bien, pues productos de despensa, de higiene personal, de limpieza y para bebés. Un ejemplo, en el caso de la despensa, pueden traer aceite, arroz, frijol, lentejas, latas, atún, chiles, sardinas, sobres, por ejemplo, pueden traer frijoles, pueden traer sopas y otros productos, por ejemplo, mayonesa, mermelada, atole. Los horarios en que se recibe la ayuda. Bien, son de ocho de la mañana a ocho de la noche y los productos que te acabo de decir son en presentación de un kilo. Ok, muy bien. Vemos que ayudan a la gente cuando trae los productos, los apoyan para ingresar. Claro, aparte los registramos porque son donantes a los que después les agradecemos personalmente. ¿La ubicación de la Cruz Roja para que vengan a apoyar? Claro, es Juan Luis Vives 200, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo. ¿Tu nombre y tu cargo? Fernando Rivera Muñoz, el Coordinador Nacional del Voluntariado de la Cruz Roja. Fernando, muchas gracias, te agradezco mucho. Pues Mario, acabamos de escuchar al Coordinador Nacional del Voluntariado de la Cruz Roja y ya han comenzado a llegar algunas personas, Mario, a dejar productos para los damnificados. Si me lo permites, vamos a ver a una de las personas que llegó hasta este lugar a apoyar a los damnificados del huracán Otis. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Pues creo que evidentemente nadie se espera algo así y es súper lamentable que tantas personas estén pues viviendo esto. ¿Y de esas canas sucede? ¿Es importante ayudar? Sí, y la verdad es que creo que mientras más pronto ayudemos, pues más pronto se recuperan. ¿De dónde vienes? De Coyoacán. Invítase a la gente a que venga. Sí, por fin, la verdad es que hay muy poca, pues podemos ver, ¿no? Apenas se está iniciando la colecta, hay muy pocas cosas y todo suma, ¿no? Desde un jabón, un arroz, un cepillo de dientes, pues todo suma. Y creo que es importante que sepan, lo que escuché de la mañana es que no están aceptando ni agua ni ropa, entonces apeguémonos a la lista que hay de donativos para que tampoco estén dando vueltas y no sea lo que están colectando. Pues Mario es una de las personas que ha llegado hasta este lugar a dejar, por supuesto, apoyo para los damnificados del huracán Otis allá en Guerrero y de las ocho de la mañana a las ocho de la noche van a estar recibiendo todos los productos que ya hemos mencionado aquí en la sede central de la Cruz Roja en Polanco. Es la información que te tengo, Mario, esta mañana. Gracias, estamos en contacto y buenos días. Hasta luego. Vamos ahora con mi compañera Yesenia Santiago, quien nos tiene información sobre los centros de acopio de la Secretaría de Turismo. Adelante, Yes, buenos días. Hola, Mario, muy buenos días. Ya con estas cifras que tú presentabas desde la mañana en la conferencia mañanera acerca a estas 27 personas muertas, cuatro desaparecidos, seguramente también muchos otros en condición vulnerable de acuerdo a la Secretaría de Turismo, pues por lo menos había un 50 por ciento de ocupación hotelera. Nos da una idea de la magnitud del daño y precisamente por eso es que está volcada la sociedad y también las dependencias federales buscando donativos para enviar. Y bueno, en ese sentido está la Secretaría de Turismo a través de los Ángeles Verdes. Estoy para presentarte a Alejandro Zúñiga, director general de los Ángeles Verdes de Sector, para darnos idea de cómo está avanzando esta recolecta de donativos. Fueron los primeros, de los primeros en abrir ayer desde las 10 de la mañana. ¿Cómo ha respondido la gente? Ha respondido muy bien, lo dices muy bien, desde que ayer se supo la trayectoria que tuvo el huracán. La Secretaría de Turismo, en coordinación con la Secretaría de Marina, de inmediato implementó este centro de acopio. Está funcionando desde ayer y la verdad es que, como siempre lo hace el pueblo de México, la sociedad ha sido sensible el día de ayer, buenas donaciones suficientes para el primer día y hoy esperamos y convocamos a toda la sociedad a que siga siendo sensible con la población de Guerrero, que mucho lo necesita en estos momentos. Ayer estaba aquí con ustedes, veíamos que hay mucha agua, pero también se requieren de otros donativos particularmente. ¿Cuáles son esos que más se necesitan ahora? Sí, sí buscamos el alimento no precedero, principalmente enlatado, igualmente frijol, amaranto, pero también hay un artículo en el tema, mientras se rehabilita el tema de la luz, lo que nos hemos dado a divulgar es que también linternas y algunos temas que tengan que ver con la primer insumo para atender esta necesidad. Buscamos entonces que también haya equipo sanitario que pueda, de primera necesidad, que pueda donar la gente. También, Mario, decirte que aquí está personal del órgano interno de control monitoreando todos los donativos que están llegando. ¿Cómo está siendo su participación, Alejandro? Bien importante lo que dices, en efecto, lo que se busca y le garantizamos a la sociedad que todo el donativo que llega va a llegar directamente hasta la zona afectada, lo va a hacer la Secretaría de Marina directamente, nosotros lo entregaremos a ellos y como lo dices, tenemos un sistema de control al interior de cada donativo, estamos verificando artículo por artículo que llega, le entregamos un recibo a la sociedad para que se sienta tranquila y reitero, la garantía de que va a llegar a las zonas porque nosotros lo entregaremos a la Secretaría de Marina. Una apertura desde las 8 hasta las 8 de la noche que va a estar este centro de acopio y aproximadamente cuántos días va a ser la recolecta de víveres para después enviarlo a Guerrero y de ahí comenzar de nuevo. Estamos viendo que seguramente hoy hacemos la primera entrega de lo que se acumuló ayer y lo que acumulemos el día de hoy y está indefinido, desafortunadamente la necesidad es tan grande que ahorita lo estaremos dejando abierto hasta una instrucción que podamos decir que ya la emergencia ha sido atendida. Pues muchísimas gracias y está abierto ya como les decía desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche aquí en Mazarik 172 en las oficinas de la Secretaría de Turismo siendo atendidos también por los Ángeles Verdes por parte de esta dependencia del gobierno federal. Muchísimas gracias Alejandro y bueno, estaremos pendientes de todo lo que vaya surgiendo. Gracias. Regreso contigo Mario. Gracias Jess, estamos al pendiente. Y ahora nos enlazamos con mi compañero Javier Ruiz, quien se ubica en la Secretaría de Marina en otro centro de acopio. Adelante con tu reporte Javier. Hola Mario, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente mañana. Efectivamente nos encontramos en el Centro de Estudios Superiores Navales donde también pues ya se abrió este centro de acopio desde el día de ayer. Está ubicado en la avenida justamente Calzada de la Virgen y el eje 3 Oriente. Desde ayer pues prácticamente también la Secretaría de Marina implementa el plan Marina ya han salido diferentes vehículos hacia la zona de Destastre, principalmente a la zona de Acapulco para ayudar a los damnificados de Guerrero después de que pasara este huracán Otis. Al momento pues se está recibiendo en la entrada principal pues de este plantel pues al apoyo a todas las personas. Principalmente lo que están solicitando aquí es atún en agua, ensalada de verduras, sobres de fruta deshidratada, latas ya sea de sobres de frijol cocido, galletas integrales, amaranto, agua embotellada. Prácticamente pues estará de tiempo indefinido. Los recibos los llevan a cabo por supuesto el personal de Marina quienes pues les entregan los víveres y posteriormente también les dan un recibo y esos estarán desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a domingo de tiempo indefinido y pues la entrada es prácticamente muy práctica por la Escuela Naval Militar. Llegas exactamente aquí en la Calzada de la Virgen y es donde pues pueden llegar a dar sus donativos. De momento Mario, ese es el reporte que tenemos. Gracias Javier, estamos en contacto. Hasta luego, buenos días. ¡Gracias, vamos!